En un maquillaje glam, normalmente la sombra que utilizamos es brillante sobre una base smokey que ayuda a resaltar muy bien la mirada. Hoy la maquilladora Sara Ramírez nos va a enseñar cómo lograrlo. Hola, mi nombre es Valentina Duque y busco a ATM al rescate para aprenderme a hacer un maquillaje en tendencia para una ocasión especial. Hola, Valen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Soy Sara Ramírez y hoy te voy a enseñar a hacer un maquillaje glam especial para las noches y para el día también. Es un maquillaje muy sencillo, pero que te va a servir para todas las ocasiones especiales. Bueno, Valen, para que se nos vea la piel bien linda, tenemos que hidratarla súper bien y prepararla todos los días, así no te vayas a maquillar. También te tienes que echar bloqueador todos los días porque es muy importante para las manchitas y cuidarse del sol. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, Valen, ahora vamos a empezar con el maquillaje como tal. Lo primero que voy a realizarte son las cejitas. Este 2021 la tendencia son las cejas orgánicas, o sea, las cejas muy naturales, no tan definidas, un poquito más tranquilas. Entonces vamos a hacer eso. Te voy a mirar cómo se las debes hacer. Este es un jaboncito para cejas. Lo que va a hacer es que nos va a fijar los pelitos y vamos a hacerlos hacia arriba. Listo. Voy a humedecerlo con un poquito de agua de rosas. Ahora te voy a aplicar un polvito suelto para sellar todo ese corrector que pusimos en los párpados. Ahora sí vamos a empezar con lo más lindo del maquillaje que son los ojitos. Vamos a hacer un maquillaje muy natural en tonos tierra. Vamos a utilizar estos colores. Esta paleta es muy completa porque tiene muchos colores muy lindos caramelos que son tendencia. En este momento los colores más lindos para maquillarse son los colores nude, caramelos, cafés claros, ¿cierto? Entonces ese es el maquillaje que vamos a hacer hoy. Y ustedes se preguntarán por qué estoy maquillando primero los ojos y bueno, lo que pasa es que a veces cuando cogemos la sombrita en la brochita tiende a caerse un poquito acá en los párpados y si maquillamos primero la piel, entonces va a quedar la piel un poco manchada. Por eso prefiero maquillar primero los ojos y luego la piel para que la piel nos quede demasiado, demasiado perfecta. ¿Y este color que me estás aplicando me lo recomiendas para mi tipo de piel y color de ojos? Totalmente. Tu color de ojos es espectacular y le resaltan todos los tonos, caramelos, cafés y también los negros. Bueno, ahora vamos a aplicar el color de transición. Este nos va a servir para hacer los ojos un poquito más ahumados y con mucha más tonalidad. Bueno, Valen, ¿te gusta así mate o te gusta con brillitos? Con brillitos de sabor. Ahora vamos a limpiar con un pañito húmedo y agüita micelar. Voy a aplicar un poquito de agua de rosas para refrescar la piel. Las pestañitas son súper importantes en los maquillajes porque nos dan mucha más vida y mucha más expresión al ojo. Te voy a poner esas pestañas que son naturales pero que son abundantes. ¿Podrías explicar cómo tapar las ojeras bien? Claro que sí. Este producto es un producto cremoso. Como es tan denso, nos va a tapar súper, súper bien. Nos va a corregir esas ojeritas al máximo. Vamos a aplicarte la base. La base debe ser un tono más que tu piel del rostro para poder unificarla con el tono bronceado de tus brazos, de tu cuello y de tu pecho. Voy a aplicarte los contornos en las zonas en donde más quieres perfilar. Lo vamos a hacer con una brochita que sea angular. Vamos a aplicar un rubor que sean tonos duraznos. Los tonos duraznos son los más naturales que hay y le quedan bien como a todo el tipo de piel. Luego de haber aplicado el rubor, voy a aplicar el iluminador. Procura que no sea un iluminador muy frío, sino que sea un oro rosa, un doradito, para que también nos dé más vida. Bueno, Valin, ¿cómo te estás viendo en este momento? Saris, me ha gustado mucho. Siento que es un maquillaje muy natural, pero que a la vez me hace resaltar mucho mis rasgos, los ojos, divinos. Ay, qué rico, me encanta que te encante. Y bueno, te voy a aplicar entonces un labial mate en tono nude. Saris, me encantó mucho. Muchísimas gracias a ti y a te en el rescate por enseñarme a hacer este maquillaje. Lo voy a aplicar e intentarlo hacer en mi casa. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Recuerda que siempre estás bienvenida acá y en mis manos.